Justo ayer, 7 de abril, arrancó la campaña de la Renta 2021. Ustedes ya pueden presentar su declaración a través de Internet. En esa declaración todos podemos destinar un porcentaje al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o de actividades de interés social. De esta última, de la X Solidaria, hablamos hoy con Enrique Galván, que es portavoz de esta campaña y también director de Plena Inclusión, que es una de las organizaciones que está dentro de la plataforma de ONG de Acción Social. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Bueno, lo primero, explícanos qué es la plataforma, quiénes sois, qué hacéis. Pues Mara, miren, la plataforma es una entidad social que agrupa a muchas ONGs en España. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que en España están funcionando 28.000 organizaciones. Pues para articularla, potenciar su trabajo y promover los apoyos y los derechos de las personas más vulnerables, para eso está la POAS, que llamamos cariñosamente la plataforma de ONG de Acción Social. Es una organización de carácter estatal, es aconfesional, independiente y sin ánimo de lucro. Y dentro de esa plataforma está la organización que tú diriges, que es Plena Inclusión. Efectivamente, Plena Inclusión es una organización que participa activamente en la POAS y somos una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de desarrollo y sus familias. Pues igual que Plena Inclusión está Caritas, ONCE, UNAT, un montón de organizaciones que agrupan a esas 28.000 ONGs que trabajan activamente por los derechos y el bienestar de las personas más vulnerables. Desde el año 2002, esa plataforma de ONGs lleva a cabo, coordina la campaña de la X Solidaria. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, es una parte muy importante de la política social española y que fue un acuerdo entre el Estado y las ONGs. ¿Eso qué supone? Supone que todos los años se enciende un movimiento solidario a través de una casilla, que es la número 106, de interés social y que voluntariamente las personas deciden participar o no. Nuestro interés es transmitir claramente que hay que poner la X en la casilla 106 porque eso supone que el año siguiente va a haber un fondo muy importante dedicado a la solidaridad y al apoyo a las personas con mayores dificultades. Claro, pero los contribuyentes podemos marcar esa X solidaria, marcar también esa ayuda a la Iglesia Católica, las dos o ninguna. Tenemos esas dos opciones. Claro, el contribuyente en este caso tiene el poder. Normalmente la declaración de la renta te obliga y tienes que responder a tu responsabilidad con el Estado y participar en lo que son los impuestos. Pero justo en la casilla 106 los ciudadanos y ciudadanas podemos decidir. Y como bien dices, podemos decidir no marcar ninguna, marcar a la Iglesia, marcar a la de interés social o a las dos. Es muy importante decir que aquellas personas que marcan la X de la Iglesia pueden hacer también la marca en la casilla de interés social. Y no se dividen las cantidades, sino que se suman. Por tanto, yo creo que todos son beneficios y nosotros tenemos una hipótesis. Los que no marcan es porque no lo saben. Porque lo más importante de marcar la X es que ayudas a las personas, pero yo creo que te haces mejor persona tú también. Hay algunas personas que piensan, es que eso me lo van a quitar a mí, de mi dinero, de mi capital, de mi patrimonio. Pues no nos cansamos de repetir, no cuesta nada. Es independiente de si te sale a pagar o devolver. Es algo que tú puedes decidir para mejorar la vida de las personas y a ti no te va a costar nada. Y insisto, te va a hacer un bien porque formar parte de una corriente solidaria, ayudar a los demás es fundamental. Y en este momento de la COVID nosotros necesitamos esa X porque decimos en nuestra campaña, con tu X avanzamos. Enrique, dices, con esa X avanzamos, pero ponle nombre, ponle cara, ponle a qué tipo de actividades y proyectos va destinado ese dinero de la X solidaria. La ciudadanía sabe, sabemos, que hay muchas personas que lo están pasando especialmente mal. Ya lo pasaban mal con la gran crisis del año 2008. Había una preocupación en España porque la desigualdad estaba creciendo, también la pobreza, pero la COVID es verdaderamente una bomba. Una bomba de dificultades y de crisis. Entonces, para concretar, ¿qué ocurre con esos fondos? Bueno, pues van a ayudar a personas mayores que están solas, que necesitan medicación, que necesitan acompañamiento, que hay que luchar contra esa soledad no deseada. Personas migrantes y refugiadas que estamos viendo que llegan a nuestras costas y necesitan un abrazo, necesitan una manta, necesitan alimentación y un canal de dignidad para su vida. Personas con discapacidad que tienen más difícil vivir en inclusión, pues con la situación de pandemia, esa inclusión es todavía más complicada porque tienen dificultades para acceder al empleo, para moverse, para incluso mantener las normas de seguridad básica, como son los paseos que hay que dar terapéuticos o otro tipo de proyectos que son muy importantes en este momento. Personas también que son de minorías étnicas, población gitana, por ejemplo, se han reducido los mercadillos, hay personas que necesitan una ayuda básica urgente para poder mantener lo mínimo. La infancia vulnerable necesita también de recursos para superar esa brecha digital porque ya sabes que la educación ahora mismo depende mucho de los recursos. Hay mucha parte de la población española que no tiene esos básicos, que a lo mejor un ciudadano o una ciudadana piensa que es lo natural. Pues eso que es lo natural en muchas ocasiones nos está faltando. También en el ámbito rural hay muchas poblaciones, muchos lugares que no tienen los servicios que tienen las ciudades y tenemos que promover esos apoyos. Por tanto, es un conjunto muy grande de personas, de ciudadanos y ciudadanas, de familias que están necesitadas de un apoyo concreto. Y ese apoyo concreto se consigue con programas que financia la equisolidaria. Y háblanos, por ejemplo, de programas que llevéis a cabo en plena inclusión vosotros. Pues mira, hay uno que tenemos especial cariño. Hay un programa que trabajamos con personas que son reclusas con discapacidad intelectual y que están en los centros penitenciarios de España y que necesitan una oportunidad para retomar su vida. ¿Y qué hacemos con ellos? Primero, les demostramos que es posible reconducir su vida, tener un anhelo de encontrar un empleo, de encontrar un espacio donde vivir. Hay otros programas, por ejemplo, para personas que ahora mismo están sin hogar, están en la calle. Y organizaciones como HogarSí están trabajando para hacer posible ese derecho básico, porque sin un hogar la pandemia es mucho más dura. Hay otros programas que están vinculados a niños y niñas con cáncer y sus familias, que están en hospitales en una situación de pandemia donde es muy difícil conectar con otros, recibir visitas. Pues es fundamental que tengan esas herramientas digitales, esos acompañamientos, esos apoyos psicosociales, para que vean que hay un camino, que hay una luz, que hay un futuro y ahí tenemos que construirlo juntos y juntas. Enrique, cada vez, a lo largo de los años, cada vez se suman más personas, más contribuyentes a esta equisolidaria, pero todavía hay un camino, ¿no? Hay más de un 30% de contribuyentes que aún no se lo plantean, no la marcan. Vamos a ser, primero, positivos. El mensaje es claro. Yo creo que la ciudadanía está madurando. Se está haciendo responsable también de que tiene que contribuir, que tiene que ayudar en esta agenda común de un bien para todos y todas y que nadie quede atrás. Pero es cierto que todavía hay un margen de mejora muy importante. La X de 106, de la casilla 106, la pone el 55%. Por tanto, tenemos un 45% de margen. El año pasado alcanzamos 387 millones. Pensamos que si el 100% de los contribuyentes la marcaran, estaríamos en torno a 500 millones. Por tanto, un mensaje que yo creo de esperanza y de tendencia positiva desde el 2002 hasta aquí, dos millones más de personas ponen habitualmente la X, pero todavía tenemos ese reto de llegar a aquellas personas que o solamente marcan la X de la Iglesia y que pueden sumar la X de interés social y aquellas que por distintos motivos yo creo que todavía no conocen, no son conscientes de lo bueno que es marcar la casilla 106. Bueno, entonces nos quedamos con ese último mensaje. Enrique, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y yo os quiero recordar que con tu X avanzamos. Muchas gracias.